Oye, detente, intenta hacer lo que hago ahora Fue el mensaje que me dieron mi neurona Todas horas, en cada instante, a cada momento vuelvo a resucitar Y a dejar más de algún mensaje subliminal Un desgravo en esta estación local Permanezco y me entrego al verso sin talar Un mensaje que dar una respuesta para todo No creo encontrar si me encierro en este modo Oye, detente, intenta hacer lo que hago ahora Fue el mensaje que me dieron mi neurona Todas horas, en cada instante, a cada momento vuelvo a resucitar Y a dejar más de algún mensaje subliminal Un desgravo en esta estación local Permanezco y me entrego al verso sin talar Un mensaje que dar una respuesta para todo No creo encontrar si me encierro en este modo Hola, ¿qué tal? Me siento como si fuera a volar Al tratar de traspasar lo que provoca el recordarte Generando hack de expreso y desarrollo El sentimiento que estaba fundido en un hoyo No quería salir, pero ya era demasiado Soportar tanto dolor angustiado No era para mí lo que veía allá abajo Es una forma de decir por el amor que me trajo a este relajo Constante, lleno de mensajes Que son como masajes para este cuerpo y su linaje Cargado por una vidra de alto voltaje Trato de que no afecte lo hermoso de este paisaje Donde algunos visten de traje Pero solo por el trabajo Atajo existen, pero siento que bajo Cada vez que recurro a uno por la niñez O por la inmadurez de mi forma de querer Pero no siento, no quiero entorpecer el trayecto Quiero ser honesto y respetar mucho mi barrio Que me ha dado varios escenarios en esta vida Y no paro de aprender cuando busco una salida No creo en el de arriba, tengo mi propia fe En la cual baso mi intención de volverte a ver algún día Si es que llegaría ese momento Sería el ideal para el matriz, no te miento Oye, detente y vente a hacer lo que hago ahora Con el mensaje que me dieron mi neurona Todas horas, en cada instante, a cada momento Vuelvo a resucitar, de a dejar Más de algún mensaje subliminal Un desgravo en esta estación local Permanezco y me entrego al verso sin tal área Un mensaje que dar, una respuesta para todo No creo encontrar, si me encierro en este modo Oye, detente y vente a hacer lo que hago ahora Con el mensaje que me dieron mi neurona Todas horas, en cada instante, a cada momento Vuelvo a resucitar, de a dejar Más de algún mensaje subliminal Un desgravo en esta estación local Permanezco y me entrego al verso sin tal área Un mensaje que dar, una respuesta para todo No creo encontrar, si me encierro en este modo Un desgravo Un desgravo Un desgravo Un desgravo Un desgravo Un desgravo